Sí, las cosas no están bien. Un día te levantas, abres las redes y ¡boom! El pánico se ha apoderado de todo un país. De tu país. Pero espera, esto es Colombia. El país donde desde pequeños tú y yo aprendimos a patear la pelota en un tierrero. A que las puertas se cerraran por el color del pasaporte. Acá aprendimos que no había oportunidades para todos. Pero todos podemos crear nuestra oportunidad a base de tocar la puerta hasta tumbarla. Acá aprendimos a convertir el miedo y el no puedes en el combustible para callar a medio planeta. Naciste en el país donde cada golpe nos hace más fuertes. Cruzamos el océano, hicimos nuestras las pasarelas, reinventamos la literatura y nos llevamos un Nobel. Llenamos los museos de arte. Le enseñamos al planeta cómo se hace un buen café. Y sí señor, pusimos a bailar a cinco continentes. Así que ahora estamos en casa. Y está bien, porque es la mejor forma de cuidarnos. Pero te tengo una noticia. De esta vamos a salir. Porque hoy es donde más que nunca Colombia nos necesita. Es hora de darnos la mano y fijarnos que la etiqueta diga Hecho en Colombia. Sí, Hecho en Colombia. Así que si quieres una camisa o una camiseta, fíjate que sea Hecha en Colombia. Si quieres un producto, el que sea, fácil. Hecho en Colombia. No importa lo que digan las tendencias, el mercado, las redes. Somos más de 40 millones de valientes y vamos a demostrarle al mundo cómo se hace. Costa Azul, con la camisa puesta.